4 partidos después, quedó claro que la estupenda pretemporada de las chivas fue una especie de espejismo colectivo porque frente a las 7 victorias en duelos de preparación, la tendencia en partidos oficiales se mantuvo con 8 derrotas en 10 duelos y apenas un triunfo. Que alguien le avise por favor a Benjamín Galindo que su equipo está en problemas y lo pueden despedir. No, no, por mi cabeza nunca, nunca de los nuncas, más allá si vieras que no hay remedio ni así, yo creo que estoy más fuerte que nunca, yo creo que no voy a dejar que nadie se baje del barco y que se achique, al contrario, el equipo está trabajando bastante bien, el equipo sabe lo que tiene, que poco a poco lo ha mostrado, lo mostró contra Cruz Azul, un equipo fuerte y eso te deja más tranquilo para seguir adelante. Un sector de la prensa de Guadalajara daba por despedido a Galindo tras una derrota más, está muy dolorosa ante el Cruz Azul, pero el entrenador está de lo más tranquilo con el respaldo, dice de su directiva. Yo estoy tranquilo, estoy tranquilo porque son puros rumores, realmente he tenido gran comunicación con el dueño y con Dennis, entonces prácticamente yo estaba en comunicación con ellos y sí, o sea, muchos medios manejaron esa postura, esa idea, que a mí la verdad que me tiene sin cuidado. El rebaño enfrentará este fin de semana al Puebla de Manuela Puente, un rival lleno de problemas en el que el veterano entrenador también está en entredicho. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que va a ser Puebla, tratar de sacar un resultado, de darles sobre todo a la gente que ya le debemos una buena actuación y para estar mucho más tranquilo. Le gusta apostar, como están las cosas yo no lo haría, en favor de Galindo y en caso de que vuelva a perder, esta vez ante su gente, frente a un rival que se antoja accesible y en el estadio OmniLife, pues menos.